picaro kaiser este gateado vero de 1 45 1 84 y 0 20 es un castrado nacido en el 2017 manso garantido hecho de trabajo en el campo se ha entregado hace un año hecho de poncho de lazo bolleros tranqueras muy completo es un caballo muy pero muy vistoso por su por su pelo para quien busca lucirse en cualquier lugar castrado de muchísima estructura de mucho desarrollo probablemente adquirido por la madre ya que la madre en una yegua una yegua bastante estructurada viene por el libre del sur predador que fue tercer mejor padrillo adulto de tandil mejor para cabeza de palermo y de muy buena producción en cabaña san rafael por madre le viene el overo libre de azul perra negra excelente productora de oberos de la cabaña que va al gallo rico que es un histórico padre de oberos de la raza y y y Gracias por ver el video.